hola hola nuestra querida familia pues aquí venimos con un vídeo más y miren ahorita estamos en el río bueno solo yo estoy he venido con mi esposo aquí al mundo de los suegres y miren aquí hay un río también pero como casi no está lloviendo casi no hay agua miren como es el paisaje de aquí aquí solo hay árboles miren y hay palo de mango también así que aquí estamos familia también ese palo de mango también miren tiene bastante manguito después vamos a ver si podemos bajar unos manguitos para llevar y hacer un atol de mango y bueno pues familia ya nos bañamos y ahora vamos a ir ya para la casa y mango pues están muy altos para bajarlo estaba bien heladita el agua así que saluditos a todos los suscriptores que siempre nos siguen viendo y diciéndoles que siempre den like y que compartan los vídeos y que compartan también los vídeos con sus amigos y miren está muy alto el palo de mango para cortar los los manguitos miren gran espacio de familia para que nos reuniéramos toditos los suscriptores aquí y ir a bañarnos al río y miren bien bonito es aquí ven aquí se puede apreciar la naturaleza y miren aquí hay un gallito esto es un gallo de pelea esto es un gallo de pelea miren y por eso lo tienen encerrado porque se dan duro como está en la calle miren ahí está otro esto es un gallo de pelea miren aquí hay bastante va si y miren hay hasta una cabrita ya vamos a llegar para que lo veamos de cerca miren ahí está ahí está la cabrita bueno pues familia así hemos hecho este pequeño video y nos vamos a ver en otro video bendiciones a todos